Decenas de bomberos consiguieron controlar el incendio de grandes proporciones que destruyó parte de un galpón de la Cinemateca de Sao Paulo, que alberga al menos 4 toneladas de materiales sobre la historia del cine mundial y de Brasil. Cerca de 15 vehículos del cuerpo de bomberos se desplazó al barrio Vila Leopoldina, en la zona oeste de la capital paulista, en donde más de 70 efectivos lograron controlar el fuego que comenzó hacia las 18.04 hora local cuando técnicos realizaban un mantenimiento del aire acondicionado. Según explicó el portavoz de los bomberos Mayor Marcos Palumbo, las llamas se propagaron rápidamente debido a los materiales altamente inflamables almacenados en el local, como cintas cinematográficas, fotografías o copias de películas. El Galpón, que es un local de almacenamiento de algunos materiales pero no es la sede central de la Cinemateca, alberga al menos 2.000 copias de películas y 4 toneladas de material de documentación de la historia del cine según los cálculos de fuentes del sector. Las llamas no dejaron heridos y por el momento se desconoce la extensión de los daños materiales que provocaron. El incendio fue lamentado por sectores políticos, culturales y civiles de Brasil que criticaron la tragedia anunciada que amenazaba al mayor acervo audiovisual de Sudamérica con cerca de 250.000 rollos de filmes y un millón de documentos.